los amigos de locos por el crowdio les voy a presentar el sistema de sonido que instalaron en este renault clio 2003 vamos a ver nada más rápido aquí una vistazo al apartado de amplificación y empezamos aquí en la cajuela con un par de subwoofers nemesis de 12 pulgadas 2000 watts de potencia rms está con su aeroport y vean también como le pusieron material insonorizante en la tapa de la cajuela así vamos a ver con qué amplificador están alimentando ese par de subwoofers queremos este amplificador tarantz el modelo md 8000 punto 1 el fin de semana pasado si lo recuerdan también encontramos un amplificador de estos alimentando un par de subwoofers sundown en este caso alimenta este par de subwoofers nemesis de 2000 watts de potencia llama la atención lo alto de la suspensión de esos subwoofers aquí vemos procesador de sonido también tarantz el pro 2.6 s restaurador de bajas frecuencias de la marca crack audio y este pequeño amplificador tarantz que es de 100 watts de potencia a 2 ohms por canal y con ese pequeño amplificador están alimentando los twitters que van en las puertas de este clio aquí vemos también los cables de alimentación de tierra y corriente en calibre 0 un amplificador twister ese ampli lo están dedicando para un par de medios de 6.5 pulgadas que están en las puertas también ubicados en las puertas delanteras en las puertas de atrás todavía no colocan nada pero ya están en el proceso de adquirir los medios que van a ir en las puertas traseras aquí vemos que también le pusieron material insonorizante en el toldo ese material insonorizante es de la marca de visón aquí en el espacio donde va la llanta de refacción pusieron un banco de baterías aquí vemos los medios los de 8 pulgadas y el de 6.5 pulgadas y twitter se vean como trabajaron la puerta también con body este control es para el sistema de suspensión ahí vemos la unidad principal que es de 2 din de la marca pioneer y ahora si vamos a terminar mostrándoles en la zona del motor la batería principal con su porta fusibles ahí vemos como salen todas las corrientes todas las líneas de corriente este es un Renault Clio 2003 presente aquí en el Bikini Fest que se realizó en Tekitskiapan en el estado de Querétaro y los vamos a dejar con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido de un loco por el car audio del estado de Querétaro de un sistema de sonido del Estado de Querétaro del Estado de Querétaro de un sistema de sonido de un sistema de sonido estándar alчándolo este sistema de sonido ¡Suscríbete!